Hola, hola, ¿cómo están? Soy Oscar Checa, Iván, acompañado siempre del chef Alex, que nos tiene sorpresas de la mano de Arteli. Agradecer siempre a Arteli que hace posible este momento. Saludar a toda la familia Televisa, saludar a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Enriquece el programa de veras. Buenos, maravillosos, de todo hay, obviamente. Estamos en una vitrina llena de reflectores y nos gusta cuando la señora dice, es que le hubieran puesto. Tiene razón, estamos para apapacharlos, para complacerlos y le recuerdo que la señora que me escribe, que quiere venir, feliz de la vida, se tiene que poner en contacto y le vamos a avisar porque siempre lo decidimos de un día para otro a la sede. Hoy, por ejemplo, estamos en este precioso parque, no se le puede llamar de otra manera porque está precioso, el parque Fray Andrés de Orme. ¿Qué te parece, chef? Increíble la locación, increíble los platos que preparamos hoy y la compañía, todo el equipo, la tuya y no, feliz de estar aquí. Hoy el día amaneció muy bueno. Precioso el día, la verdad. Ojalá le guste lo que va a preparar el chef, ya le contaremos un poquito más adelante lo que se trata, pero quiero agradecer a Daniel y a Leti, gracias. Ahora sí que toda la producción, recuérdame tu nombre, Ernie. Checo. Ah, Checo. Yvonne, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Yvonne, ¿qué? Palacios, bienvenida. Gracias, Gerardo y gracias, chef, como siempre, pero siempre sobre todo al público que nos ha logrado que el programa ya lleve tres años. Somos Parrilla Arteli. Gracias, Arteli. Y bueno, comenzamos, ¿te parece? Comenzamos. Vamos y regresamos. Sean bienvenidos. No se vayan. Y hablemos de la historia. Los ingredientes, chef, para que no se le vaya a la gente nada. Bueno, el día de hoy vamos a preparar una short rib, que es uno de los cortes que más me gustan de hacer a la parrilla. Vamos a ocupar aproximadamente, es como un kilo y medio de short rib, el peso de los huesos. De tres huesos, un, dos, tres huesitos son los que trae. Tres zanahorias, porque vamos a hacer unas zanahorias encurtidas en la parrilla con vinagre para acompañar el taquito. Una cebolla morada con habanero, porque vamos a hacer también unas cebollas encurtidas. Y no recuerdo, hay bueno. Frijoles. Este, frijoles, porque vamos a hacer unos frijoles. Chipotle. Con chipotle. Un poquito de aceite. Y bueno, vamos a hacer un marinado con jugo de naranja, ajo para nuestra costillita. ¿Y la salsa va a picar? Y la salsa va a picar. Sí, pues va a estar encargada de la salsa. Perfecto. Que pique y que pique mucho. Pues bien, arrancamos. No se vaya. Regresamos. Ok, chef. Delega responsabilidades. Vamos a... ¿Me puedes ayudar con la cebolla y los habaneros? Para hacer cebollitas con habanero, jugo de limón y sal. Claro. Que va a ser como... nos ayudan ahí con un bowl. Y bueno, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a hacer estas zanahorias. Voy a... Voy a cortar. Las voy a cortar en cuatro. Y luego en estos daditos. ¿Qué me dijiste que vas a hacer con los frijoles, chef? Vamos a hacer unos frijolitos con chipotle. Ah, perfecto. Yo este plato, bueno, me recuerdo mucho cuando... Que era niño, que preparaban cochinita. Lo... Le ponían de guarnición, pues justamente zanahorias. Lo tengo acá. Zanahoria encurtida con unos frijolitos, este... O sea, la guarnición de un plato de cochinita era frijolitos con chipotle. Así lo recuerdo yo. Y sigue siendo, ¿no? Sí. Sí. Y me gustaba mucho. Entonces ahorita quisimos darle un giro a un plato clásico que es la cochinita, haciéndola con chorrip y dándole un poquito de humo para hacer unos taquitos bien, bien ricos. Voy a ir poniendo... Voy a empezar a cocinar mis zanahorias con agua. La cebolla la voy poniendo en un bowl. Sí, por favor. Dale. Está bien, está bien, dale. Gracias. Agua, sal, vinagre. Más o menos. Las voy a hervir a fuego duro. Una de las cosas importantes de los encurtidos es siempre tener o cuidar la cocción. No sé, hay personas que les gusta que ya esté suave, muy, muy suave. La zanahoria, por ejemplo, o las cebollas. A mí me gusta que esté crujiente, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Que cruja. Claro, claro. A ti, Leti. ¿Crujiente? ¿Cómo se llama nuestra invitada de honor? Ivonne. Ivonne, bienvenida. Vamos a ver qué opina de mi salsa que pica y de tu preparación. ¿Vamos cueceo? ¿Tienes hambre? Sí, bendito Dios. Aquí vengo con estos ajos grandotes y bonitos que siempre nos mandan. Oye, hoy estuve en Arteli. Había unos duraznos de campeonato. O sea, unos duraznos increíbles. Kiwi, uvas, ciruelas. Me tocó hacer las menciones. ¡Qué bárbaro! Obviamente me llevé todo. ¿Sabes cuál es el problema? Que luego se me olvide, los dejo en el refri. Voy a sacarlos, los voy a poner. ¿Va a continuar el tiempo fresco o no? Aquí nadie tiene idea del estado del tiempo. ¿Marcel Aunda? ¿O Amalia Ávaros? ¿Quién es? ¡Evely Jiménez! ¿Mande? Ah, de Yanira también tiene razón. Oye, todas. Yo hoy pasé por mi concha. Ah, qué cosa. Hoy sin queso. Normalita hoy. ¿Chocolate o vainilla? No, vainilla. Envidiosa. Entre más dulce, mejor. Voy a poner estas hierbas aromáticas. Estos sazonadores que encontramos siempre en la parte de carnes. Ajá. De la SMP. Hierbas aromáticas para mi zanahoria. Que tengo aquí. Oye, le mando un saludo con mucho cariño a Tete Gorordo. Ella es la directora del Metro. Que siempre ve el programa y dice que le fascina la carne de Arteli. Sí, pues claro. Tete, pues invítanos. Yo llevo la salsa. Nada más que la compre, yo la hago. Oye, chef. ¿Y cuánta cebolla hago? ¿Toda? Sí, toda. Ok. Oye, qué precioso lugar, eh. Por más que vengo, no me canso. Cada vez me gusta más este parque del Fray Andrés de Olmos. En donde cuando llegamos, mira, allá al fondo se ve gente. Allá más, algunos traen su comida y aprovechan la tarde para venir a disfrutar con la familia, con la pareja, con los compañeros. No te piden que limpies, simplemente te piden que lo dejes como lo encontraste al llegar. Que por cierto, mi respeto es como está limpia la ciudad. Gracias. La verdad que sí. Sí, siempre gracias al Ayuntamiento de Tampico que nos permite andar como húngaros grabando de plaza en plaza. Como dijo, ¿quién era el que cantaba de plaza en plaza? Los cadetes de los cadetes de los cadetes. ¿No era Napoleón? Para el mejor postor. Bueno, los dos. Es que la versión... A ver, cántala. Tres, dos. Viaje a granel, usaba diario y vendía su piel a precio caro. De las ocho a las diez. En una esquina. ¿Se llamaba? No sé. Ajá. Y sonreía. Se refería a una mujer de la vida galante. Que estaba en las esquinas. Pero no lloren. ¿Tan feo cantamos? Está llorando Leti, qué miedo. Está faltando la rinda. No hay que cantar más. Es que te gustó mi baile, ¿verdad? Con nuestra voz ya dilo. Con la del canelo. Bueno. Ajo. Jube naranja. Esta es la marinación para nuestro chorrito. Voy a poner un poquito de... Oye, estamos cantando bien contentos. De repente volteo a ver Leti llorando. Padre santo. Unas pimientitas. Uy. Ya no va a cantar. Ponnos música, por favor, este, Daniel. Este laurel precioso que no se encuentra en ningún lugar más que en la tele. Fresco. Ahora una canción de los laureles. Va. Tres, dos. De los panchos. De los laureles. No. Ay, que laureles tan verdes. ¿No? No. Ah, bueno. Ustedes son unos niños, por eso. No, pero de los panchos sí me sé. A ver, tres, dos. ¿Te viste, Tíbo? Nunca pensaste que íbamos. Ahorita vas a cantar tú. Sí, es de los panchos, ¿no? A ver, ¿cuál? Sí. Pues sí, también los panchos. Todo el mundo cantado. No podré vivir jamás. Ay, no más. Lo que es el amor. Lo que es el amor o el hambre, ¿qué será? Los dos. Un poco de las dos. Bueno. Aquí tengo achiote. Ya lo tengo diluido en agüita. Para no batallar tanto. Para adentro. Y voy a poner un poco de sal. ¿Y te parece lo que limpiamos la mesa y lo mando a licuar? Perfecto. Vamos y regresamos. No se vayan, ¿eh? Y entonces, ¿estaba Leti checando la sal? ¿Era cuánta sal se le pone? Sí, es que le puse más sal a las zanahorias. Porque como es poca agua, el agua se me vuelve dulce. Ah, ok. Entonces, pues no quiero zanahorias dulces. Quiero zanahorias saladitas, ácidas, ricas. Entonces, pero gracias por cuidarme con la sal. Sin miedo a la sal. Recuerdenlo. La franja se le vea. Costillita. Rancho el 17. Increíble esta costillita. La verdad es que no necesita nada más que ponerle sal y meterla al horno o a la parrilla. Hoy decidimos hacer una preparación diferente a estas preparaciones clásicas. Pero la verdad es que por sí sola ya está bien buena, ¿sale? Entonces, aquí vengo. Sal. Lo voy a meter en una sartén. Aquí pudiéramos aprovechar el calorcito, Oscar, para poner unas papas y poner como arriba y con la grasita se hicieran ahí ricos las papitas. Y bueno, aquí viene este adobito. ¿Este adobito cómo lo preparaste, che? Le puse achiote. Ajá. Le puse un poquito de jugo de naranja. Le puse sal y pimienta. Ah, y unos ajos. Mira. Ahorita. Y digo, sirve para pollitos, sirve para red, sirve para cerdo. Una buchadita. Sí, sí. Ah, qué rico sabor tiene. Un poquito de agua abajo. Y lo voy a meter a fuego indirecto. ¿Dos días o qué? No, sí se va a aventar unas tres horas, más o menos. Ok. Es el tiempo de cocción estimado que se va a aventar este short rib. Perfecto. Y ya para... ¿Qué más lleva esas cebollas? Habanero. Te lo pico. A ver, dale. Para que pique ahora sí, ¿eh? Ok. ¿El chipotle para qué es? Para hacer unos frijolitos con chipotle. Ah, es verdad. Van el... Entonces ahorita los voy a calentar en un sarténcito. Ok. Creo que sí le va a faltar limón. Ahí voy. Pero no. No, no. Digo, si vamos a esperar tres horas con la carne... Sí. No pasa nada. Bueno, ¿te parece lo que vamos a comando a la mesa? Ándale y los frijoles también, vamos y regresamos. No se vayan. Bueno, ya estamos listos aquí. Sal. Dicen que no la des en la mano, la gente opina que... Ah, vía, vía. ¿Te va a alcanzar? Sí. Yo respeto, dijo Bora. Y un poquito de... ¿Qué qué, chef? Son hierbas aromáticas. Este sazonador que encontramos en el área de carne. Ok. Increíble. Y mira nomás, vamos a abrirle nuestra costilla. Una, dos, sí. No, esto es pedro pica piedra, ¿eh? Qué cosa tan espectacular. Aquí lo que voy haciendo es... La voy bañando con el mismo juguito. Y la voy a sacar porque la voy a reposar. Ahí estoy. Hay fotografía de esto, ¿eh? A ver, vamos desde arriba. ¿Cómo pido el corte? Chorrip. Chorrip. De tres huesos. De tres huesos. Sí, este chorrip hice un adobito de... Checo, regálame un bowl para ir enfriando las zanahorias. Mira, puede ser esa olla. Pásamela. Para que no sufras. Ahí está, mira. Aquí pones. Oh, la sala cambiamos. Aquí no alcanza, ¿verdad? Bueno, es que ocupamos todo el mismo tiempo con tanto invitado. Bienvenidos. ¿Cómo están? Griten para que la gente sepa que si hay invitados. Eso. Bueno, voy a drenar aquí un poquito del agua. Ok. De la cocción no la necesito. No traemos cebolla blanca. ¿Me puedes poner un poquito de tus cebollitas aquí adentro, Chor? Sí, claro. Tú me dame. Sí, porque con esa... ¿Al agua? Sí, al agua. ¿Así o más? Y un poco más. Perfecto. Y estas para bajarles un poquito la cocción y traemos el vinagre por allá. Sí. Por favor. Aquí va. ¿Qué me dices, chef? Ajá. ¿Mucho y poquito o nada? Más o menos. Ahí estoy. Un poquito más de sal. Mande, Ivonne. Todos queremos oír. Sí. ¿Qué pasó? Saludamos una vez más con mucho cariño a toda la gente que nos ve por Televisa, a la gente que nos ve a través de las redes sociales, para todo el público, para todos los cumpleañeros. Me encanta que en este mes de octubre tengo mucha fiesta. A mí me gusta mucho octubre y los disfraces. Mira, es que a mí me preocupa. Octubre, noviembre y diciembre, chef, es como viernes, sábado y domingo. Vuela. Vuela. Cuando parpadeas... Estás todo golpeado. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar esta época. Sí, ahí viene la época en que vas a estar. ¿Tú te disfrazas? Sí, a mí sí me gusta disfrazar. Ah, pues hay que disfrazar. Leti, vamos a tener que disfrazarnos para uno de los programas. Luego nos dices cuál. Sí. Sí. Ah, pero no se vale. No se vale contigo porque tú siempre traes disfraces bien... No, bueno. Bien chidísimos. Vamos a Arteli por un disfraz. Pórale. Es que siempre los maquillajes... Ah, no, bueno. Grace Minier le manda un abrazo con mucho cariño. Siempre ella se inspira. Eh, mira, ahí está la grabación. Y todo esto va para allá. ¿Con todo y agua? Sí, con todo y agua. Pero deja del revés para que el público vea. Quedó solamente una. Ahora sí. Gracias. Y vamos a pasar para acá. Ah, muy buena presentación ahí. Se va a antojar. Pero todavía no, eh. Calma, calma, Ivonne, Gerardo, Leti. Son zanahorias Halloweenescas. Ya viste que se traen morado y... No importa porque finalmente eso pasa cuando vamos a casa de los compadres, pero todo mundo tenemos hambre y lo importante es pasar un rato agradable con muy buenos ingredientes de Arteli. Es la idea. Esto es Somos Parrilla Arteli. Vamos, regresamos, no se vayan. Oiga, los frijolitos con chipotle. Chulada, chef. Aquí estoy. Vamos a darles una poquita de meneada aquí, pero está muy fácil. ¿Qué le pusiste además del aceite? Aceite, chipotle y sal. Y es todo. No, la sal ya sabemos. Y voy a ver si le pongo un poquito de agua, dependiendo ahorita qué tan bien me queden en cuanto al tema del picante. Ok. Porque ya tenemos la cebollita con habanero. Voy a ver si le pongo un poquito de agua. Un poquito de agua. Sí, por favor. ¿Una dos? Sí. Ahí está. ¿Ahí? Y ya estamos. Ahorita vamos a empezar a armarnos nuestros tacos. Fijolitos con chipotle. Y esto, este es lo más fácil porque pues todo lo encontré en Arteli, Oscar. Claro. Y pues todo en una latita y rápido están. Aparte las tortillas buenísimas. Oiga, por cierto, yo lo dije al principio del programa y lo repito, hoy tuve la oportunidad de estar muy temprano. Bueno, no tan temprano. A mediodía, después de cocinar en pasarela, volé a Arteli y me tocó estar en Arteli Universidad, en donde están promocionando las ciruelas, el durazno, la manzana, kiwi, fresas. Qué rico, la verdad. Tienen un... Bueno, de la vista no es el amor. Parece como que una postal, todo lo que estamos viendo. Y bueno, hay que recomendarles siempre a las nuevas generaciones, a los abuelos, que no hay que dejar de comer frutas, verduras, cuidar nuestra alimentación y tomar líquidos. De repente vemos el reloj, ¿qué hora es? ¿Cuánta agua has tomado? Entonces nuestra responsabilidad a la gente que cuida niños o abuelos y para uno mismo hay que estar total en constante contacto con el agua. Sí, está rico tener un agua de melón, un agua de piña. ¿Cuál es tu agua favorita? De piña, ¿tú? Agua de mango, ¿verdad? Melón. Agua de... De melón. ¿Daniel? Melón. Ah, y si ahora resulta. ¿Y tú? De horchata. Eso, de horchata. ¿Tú, chef? De jovo. De jovito. A mí de ciruela. Me encanta, entonces, todo esto lo encontramos afortunadamente en Arteli. Oye, pues ya vamos a montar, ¿no? Tengo hambre. ¿Te parece lo que vamos a hacer? Vamos y regresamos y le montamos, ¿le parece? Bueno, usted no. Y bueno, llega el momento en que tenemos que probar y les invitamos a que lo preparen. Más o menos tiempo de cocción, chef. Fueron tres horas. Podemos darle a lo mejor un toque adentro en el horno, en la casa. Podemos darle una cocción ahí de dos horas y media. Y al final pasarlo en la parrilla, prender la parrilla, que se ahume tantito, para que termine de agarrar este sabor. Pero, pues nada más es de meter a un sartén, poner el adobito y dejar que el asador, en este caso, tapado, haga su trabajo. Y o, este, el horno de adentro haga su trabajo. ¿Recuérdale al público cómo pedir la carne? Costilla short rib de un... O sea, es costilla short rib, un, dos, tres, que son los huesos que traen. Y bueno, pues está increíblemente. Me gustó. Un, dos, tres. Y vos detrás del árbol. Un, dos, tres. Y como me la rifase. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Hay una carrera de motos. Estamos en un lugar precioso. Ya lo habíamos platicado. En este Fray Andrés de Olmo. Pero bueno, ya nos vamos. Y Leti, gracias. Señor Sergio, checo eso. Ernie, Yvonne, Gerardo. Daniel, gracias. Siempre gracias a usted. Gracias a ti. ¿Qué probamos? Sí, probamos. Yo te invito a un rotopo, pica, ¿eh? Y tiene sal suficiente, ya no le pongas. Ok. Perfecto. Damas y caballeros. Gracias. Esto es Somos Parrilla Artelia. Artelia.